Propuesta muy buena, por ejemplo yo, vendo cachina de mentanía, soy un comerciante pequeño, no puedo hacer un pedido al banco, entonces ¿qué puedo hacer? Ir a la casa municipal. Yo pienso que es una buena oportunidad por la misma gente que lo necesita, económicamente que a veces están mal y necesitan hacer un préstamo. Con un negocio propio podríamos salir adelante y no sentirnos marginadas como con los bancos. Personas mayores, personas jóvenes que no tienen trabajo podrían emprender un negocio, porque es un sueño para muchos.